Buenas noches a todos, reitero todos los saludos protocolarios. Debo confesar que andaba un poco preocupado, porque cuando Raúl Pérez ha empezado a imitar a todo el mundo, he pensado que en cualquier momento me caía a mí. Últimamente me da mucha leña y yo... Esta es la mía, verás. Estás a tiempo, eh, digo, antes de cerrar. Habla un poco más. A ver, a ver, a ver. Venga, pues seguimos, a ver si me pillas el tono. En cualquier caso, bueno, me gustaría dar la enhorabuena, bromas aparte, a Rafael, al decano del Colegio de Ingenieros, por la enorme tarea de celebrar estos premios de la industria. Enhorabuena, porque se empezaron a gestar aquella mañana en el despacho con tus compañeros del colegio, con el consejero de Industria. Fue nuestro compromiso apoyarlos y hoy estamos aquí y lo hacemos con alegría, porque sabemos que es importante, porque, como bien ha dicho el último premiado, pues hay que comunicar las cosas buenas que tenemos en nuestra tierra y si algo tenemos bueno es el talento. Son los ingenieros que salen de la escuela, ingenieros que luego se colegian en vuestro colegio y yo creo que eso debemos celebrarlo. Me gustaría dar la enhorabuena también a todos los componentes del tribunal de máxima categoría, yo al que conozco más es al director general de Industria, a Jesús y, bueno, en definitiva había personas de muchísimo impacto, de muchísima relevancia, de Michelin, de Ibeco, de empresas que tienen un peso específico enorme en nuestra comunidad y yo creo que eso da cuenta de la importancia que tienen estos premios que estamos celebrando esta noche. Me gustaría saludar también al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio, que se ha incorporado después y yo creo que no ha podido ser saludado como Dios manda. Bienvenido, Jesús Julio. Aunque me tiene un poco mosqueado porque se lleva a todos los cargos de la Consejería de Presidencia, déjanos alguno. Ya sé que el Ayuntamiento de Valladolid es experto en atracción de talento, pero bueno, en la Junta también tenemos que funcionar. Bueno, bromas aparte. El caso es que tenemos unos premiados de la máxima categoría en esta tierra y eso siempre es motivo de satisfacción para el gobierno de la comunidad. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena a Male, esa empresa de capital alemán radicada en Palencia, que hemos podido ver aquí con esos componentes auxiliares de la industria, de las bicicletas, que tan importantes son. Nosotros creemos en todas las formas de movilidad. Siempre se nos pone el examenito de que tenemos manía a las bicicletas, pero nada más lejos de la realidad. Creemos en todas las formas, creemos que todas tienen su utilidad, tienen su momento, tienen su perfil de consumidor y hay que apostar por todas ellas. También me gustaría dar la enhorabuena a Tabladillo, esa empresa de Cochinillo, de Segovia, que es una industria muy desconocida, porque siempre tenemos en mente en Castilla y León que la gran industria es la del automóvil y no nos falta razón, pero hay que tener en cuenta que la industria del porcino, que ha sido demonizada por tantos, es la industria de mayor facturación y de mayor impacto económico en nuestra comunidad. Es una industria que debemos defender, no solo por ese impacto económico, sino porque hacen unos productos de una exquisita calidad que luego son nuestros mejores embajadores por el mundo. Para esos chinos que les encanta la carne de cerdo ibérico procedente de Castilla y León y por eso es un motivo de orgullo especial para todos nosotros. También quería felicitar al premiado por la responsabilidad social corporativa de Abadía Retuerta, personificado aquí, recogido por Enrique Valero, una persona que por su acento ya habéis podido percibir que no es de aquí, no es oriundo de Castilla y León y sin embargo es una de las personas que más nos está ayudando en nuestra apuesta por la alta gastronomía en Castilla y León con su proyecto de Abadía Retuerta en el que se le ha premiado por el tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad a veces es un concepto demasiado manoseado en el día a día, lo vemos en los medios y yo creo que Abadía Retuerta es un ejemplo fundamental porque no hay nada más sostenible en el ámbito patrimonial que dar un segundo uso a un edificio singular como es Abadía Retuerta, aparte de todo lo que tiene que ver con los viñedos. Y creo que la elección ha sido muy acertada, la de destinar los 1.500 euros a la Fundación Eusebio Sacristán, que por cierto fue primera también en los premios Castilla y León del año pasado. Y también me gustaría hacer la enhorabuena a Horse, esa empresa del sector del automóvil, que hasta hace poco no habíamos oído hablar de ella aquí en Castilla y León, que es líder mundial en motores híbridos. Creo que es importante decir que la industria de automóvil está siendo amenazada, lo ha dicho el último interviniente, Juan Francisco Calero, por unas ideologías que quieren ignorar lo que significa la tecnología. Ninguna civilización próspera en el mundo ha tirado a la basura, a la papelera de la historia, una tecnología que funciona y eso es lo que están queriendo hacer hoy en día muchos dirigentes políticos en el mundo con los motores de combustión. Y lo están haciendo además sin una alternativa razonable, porque lo que estamos viendo es que se está queriendo forzar una transición hacia una movilidad eléctrica sin tener infraestructura, sin tener una alternativa de vehículos asequibles para el consumidor medio y sin proteger las conquistas sociales del hombre del siglo XX, que era, pues oye, entre otras cosas, poder acceder a un coche en propiedad. La verdad que yo tengo la satisfacción de haber liderado junto a otras regiones en Bruselas, en el ámbito del Comité de las Regiones de la Unión Europea, una alianza de regiones con Industrial Automóvil, que hemos tenido una oposición frontal a estas imposiciones, en particular a la normativa Euro 7, que no solo afectaba a cuestiones de motores, sino también a sistemas de freno, a neumáticos, y hemos conseguido que en el ámbito del Consejo se posponga la decisión de imponer esta transición forzosa hacia los vehículos eléctricos. Esperamos que esta primera respuesta del Consejo se traduzca en simplemente dejar que las tecnologías compitan, por supuesto respetando el medio ambiente, pero dejando libertad al consumidor para ofrecer la posibilidad que mejor encaje en sus necesidades y en su forma de vida. También me gustaría dar la enhorabuena al premiado TIC, un premiado de León que sin lugar a dudas es vanguardia en cuestiones tecnológicas que tan importantes son para nosotros, que también quiero aprovechar para meter mi cuñita publicitaria que hace unos días, el 17 de octubre, presentamos una propuesta de Valle de la Innovación en el ámbito de la ciberseguridad, junto a todas las regiones, pero siendo nosotros la región tractora y líder en esta materia por la importancia que tiene la industria de la ciberseguridad en la provincia de León, por la presencia del Instituto Nacional de la Ciberseguridad en esta provincia. Tenemos una enorme fe en este proyecto, creo que la resolución, y si no el consejero de Industria me podrá apostillar, la conoceremos en apenas unos meses, pero creo que este esfuerzo que hacemos desde el Gobierno para atraer proyectos innovadores a la comunidad es el que dentro de unos años veremos el resultado y creo que es ese espíritu de optimismo el que queremos transmitir a los jóvenes que hoy vemos que a veces buscan en demasiadas ocasiones sus oportunidades más allá de las fronteras internas de Castilla y León. Y me gustaría dar la enhorabuena también al Premio a la Trayectoria Profesional, creo que son unos premios y unos premiados muy acertados, es el premiado del año, ¿cuántos premios te han dado ya, Alfonso? En fin, se los dan porque se los merece y yo la verdad es que es un premio que me emociona especialmente porque yo a Alfonso lo conocí en los premios, de hecho, lo conocí en los premios del campo que celebraba el norte de Castilla en el que se le daba ya un premio a la innovación por todos los proyectos que él hace, ha hecho un proyecto que está impregnado del ADN de Cascajárez, que es aunar la tradición y la innovación que es ese de recuperar los pavos ibéricos, es un proyecto que me gustó mucho que tiene erradicado Cascajárez en la provincia de Salamanca y que motivó una visita a esa explotación en un momento en el que yo estaba pasando también un mal momento porque me estaban dando mucha leña, como decía al principio, y entonces unas semanas después, el 26 de enero, que se ha recordado, que fue un jueves, teníamos comisión delegada a primera hora de la mañana, una comisión que tengo la responsabilidad y el honor de presidir, pues recibimos la llamada triste y trágica de que se había quemado la planta que Cascajárez tiene en dueñas, nos llevamos un disgusto enorme, como no podía ser de otra manera, pero desde ese momento con Alfonso, que era el interlocutor, aunque con la importancia que también tiene Francisco Iglesias, su socio inseparable, pues le quisimos transmitir lo que luego se ha hecho realidad, que es que desde el gobierno regional íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para ayudar a que Cascajárez no tuviera que buscar sus oportunidades fuera de Castilla y León y que en ese momento Castilla y León diera la talla y que su gobierno estuviera ahí arrimando el hombro con quien lo necesita, porque hay una frase que a mí me gusta mucho de Chesterton, que dice que la caridad ejercida con quien lo merece no es caridad sino justicia y era justicia que la comunidad de Castilla y León diera esa ayuda en ese momento a Cascajárez, con los ERTE, con las ayudas a la modernización, a las que tenía acceso por sus condiciones de industria agroalimentaria innovadora. Y hoy podemos celebrar que nueve meses después Cascajárez está preparado para llegar a su campaña de Navidad que tan importante era para la tesorería y para la viabilidad de esa empresa. Enhorabuena Francisco Iglesias, enhorabuena Alfonso Jiménez, ya sabes, te lo he dicho alguna vez que para mí cuando deje la política que algún día la dejaré, porque esto es horroroso, es muy intenso, pero siempre tendré la satisfacción íntima de cuando pase por Dueñas, de camino a Burgos, pues saber que nosotros pusimos nuestro granito arena a pesar de que todo el mérito por supuesto es vuestro. Y me gustaría, bueno ya no me escucha, pero destacar que Juan Francisco Calero pues tiene mucho mérito hoy en día donde no solo hay que hacer las cosas bien, como las hacen todos los premiados y los finalistas, por cierto, que había muchos de mucha categoría, algunos los conozco bien, pero lo más importante también es cerrar el círculo, poner la guinda del pastel que es comunicar las cosas y yo tengo la sensación de que a veces es lo que nos falta en Castilla y León, que es creérnoslo un poco, a combinar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, de saber que lo tenemos muy difícil, que nos discriminan en materia presupuestaria, que el gobierno central no nos da las infraestructuras que a veces necesitamos para combatir, para frenar la despoblación, pero que tenemos que creérnoslo porque tenemos unas empresas, unos trabajadores, una gente cualificada, un talento maravilloso que nos permiten ser muy optimistas con el futuro de Castilla y León a pesar de todas las dificultades. Así que sin más, cierro porque creo que me está alargando un poco, pidiéndoos a todos que nos ayudéis a transmitir esa alegría, ese optimismo de que Castilla y León merecen mucho la pena. Gracias. Gracias.